Debido a la situación que se vive en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón por la cantidad de casos activos de COVID-19, la institución tomó la decisión de colocar acá en este centro médico una unidad médica móvil con capacidad de tres módulos y de 20 camillas aproximadamente cada uno. Esta mañana de martes empezaron ya el armado propiamente de esta estructura. En esta información más detalles. Tenemos aquí desplegados tres módulos que son los que vamos a ensamblar. Estos módulos, dos son de 52 metros cuadrados cada uno y tenemos un tercer módulo de 26 metros cuadrados. Esta es una infraestructura totalmente autosuficiente porque contamos con una planta eléctrica en caso de que fuera necesario un sistema de purificación y distribución de agua para purificar agua y suministrar agua segura a toda la operación, al personal, a los pacientes. Cada uno de los módulos tiene aire acondicionado, tiene algún mobiliario básico, tiene algunos equipos médicos básicos también, pero lo más importante es hacer énfasis en la flexibilidad de cada uno de estos módulos. Antes de nosotros bajar una caja del camión ya hemos hecho un trabajo previo de planificación con las autoridades del hospital. Entonces ya hemos revisado en emergencias cuáles son las necesidades que ellos tienen y ya se ha hecho una planificación de cuáles servicios que está prestando el servicio de emergencia se van a trasladar a esta infraestructura. Así es, la estructura se adapta a las necesidades del hospital Escalante Pradilla. Cuenta con tres módulos con capacidad para 20 camillas y equipo médico básico como monitores, desfilibradores, electrocardiógrafos y otros dispositivos para ofrecer atenciones de calidad a los pacientes que lo requieren. Cumple con los estándares de equipos médicos de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud. Es autosuficiente en la dotación de agua y electricidad para garantizar el funcionamiento independiente del hospital. La intención es apoyar la atención en este centro médico debido al incremento de pacientes con COVID-19. Esta unidad médica móvil viene a solucionarnos en gran parte. Tener un lugar donde poder atender este aumento de pacientes con patología COVID, porque como usted lo dijo, estamos en uno de los cinco principales cantones con casos COVID. Esto significa que ha aumentado el número de pacientes que consultan con enfermedades respiratorias. Entonces, este hospital nos viene a solucionar. Son dos módulos donde vamos a atender pacientes de patología COVID y no COVID. Ahí van a estar pacientes esperando el resultado de su prueba. Esta unidad es muy funcional. Estos módulos son muy flexibles. Uno podría, dependiendo de la función que le asigne a cada uno, ver, por ejemplo, si fuera clasificación de pacientes, entrevista. Usted podría ver cientos de pacientes en un día, en un módulo. O en este caso, que lo que estamos proponiendo es tener pacientes COVID positivos y sospechosos, mientras hacemos algunos procesos internos para distribuirlos. Podríamos estar hablando entre seis y ocho pacientes por módulo. Dependiendo de lo que el hospital ocupe, podemos subir un poco eso o ajustarlo. ¿Cómo se espera que funcione? Aquí vamos a tener, son dos módulos como hospitalito. Tiene aire acondicionado, tiene escritorios, tiene camillas, sillas, monitores de signos, los desfibriladores, hasta un carro de paro, por si tenemos que atender una emergencia de biolaringoscopio. Es con todas las comodidades para el paciente y para el personal. Obviamente no es un hospital, pero sí lo más parecido. ¿Y en qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a atender pacientes como una parada. Aquí espera el resultado. ¿Estoy positivo o no? Porque si estoy positivo, es obvio que tengo que ir a un salón donde están los pacientes positivos, con el fin de evitar que se propague el virus en el hospital. Estamos en este momento trabajando en la distribución de los espacios. Hay un equipo especializado trabajando en la distribución de los espacios. Esto viene a complementarnos toda la atención del servicio de emergencia. En este momento hay 21 personas internadas, en su mayoría vecina de Pérez Celedón, dos de ellas en cuidados intensivos en estado crítico. En cuanto al personal, hay 50 funcionarios con el virus activo. Y como se está realizando un tamizaje, todos los días se giran órdenes sanitarias. Sí tenemos casos positivos porque al atender uno pacientes está en ese riesgo. Hay pacientes que pueden venir por otro cuadro y son asintomáticos, portan el virus, lo transmiten, pero no dan síntomas. Entonces, en cualquier momento pueden haber superficies contaminadas. El mismo médico o enfermera contaminarse a la hora de atender a un paciente que no viene por una patología respiratoria. Sin embargo, tenemos un apoyo de las autoridades superiores. Estamos sustituyendo a la mayoría del personal. Médicos generales, enfermeras, asistentes del laboratorio. Lo único que sí se nos es más difícil sustituir. Somos especialistas por el tema que todos sabemos que es un recurso muy escaso a nivel nacional, pero sí estamos trabajando de la mejor manera. ¿En ese momento cuánto personal hay? No, el personal básicamente está... ¿Pero no? ¿Confirmamos? Alrededor de 50 casos positivos. Este miércoles será el acondicionamiento interno de esta unidad y que esta misma semana entre en operaciones. Las autoridades no se cansan de hacer un llamado a la población a cuidarse. Esperan que esta unidad pues venga a descongestionar un poco el servicio que se está brindando a la población que llega afectada por este coronavirus. Así que se esperaría que ya en los próximos días, próximas horas, ya entre en funcionamiento, cuando ya también se tenga lista toda la logística en este centro hospitalario. ¡Gracias!